El monasterio más importante de España, lugar de peregrinación y patrimonio de la humanidad, repleto de historia, arte, leyendas y misterios. Y en un pequeño pueblo que no te puedes perder, la isla de Guadalupe, debe su nombre a este lugar. Ya que Cristóbal Colón era muy devoto de esta virgen, el monasterio se levantó tras encontrar una virgen de color negro junto al río. Ese color se debía al deterioro de la madera de roble con la que había sido tallada. ¿Quieres saber más?